Muchas gracias Amiga mía lo sé, solo vives por él y él lo sabe también Pero no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te desabrocha pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, un gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharte rumble, ay amiga mía lo sé y él cante Amiga mía lo sé, qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que a él le hace falta Llénate los bucillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá que un día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Aunque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esa es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin querer Que dar tantos rodeos Que toda esta historia No importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin querer Que dar tantos rodeos Que toda esta historia No importa porque eres mi amiga No, no Amiga mía, tienes que hablar con él Pedirle que se decida Amiga mía, porque entre dos amores se neva la vida Amiga mía, amiga mía El que tú vives con él pensando todos los días Amiga mía, amiga mía El de brazo con otra y tú mirándolos mientras sufrías Y es que no vale la pena No vale la pena, penita, 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 que pena, que pena, que pena me da Amiga mía, es que no vale la pena vivir este cruel condena Amiga mía, si todos en el barrio supiran cuando pasas tú a mi dulce nena Y a todos dicen que no Por eso yo espero que entiendas que todo esta historia Me importa porque eres mi amiga No, 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 no Es así Mi dulce, mi tierra Mi amiga Gracias Dice Estoy poniendo de revés Desde que De repente Tú y yo Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Señal que funcionamos bien Si Lo cierto es que yo me colqué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber De qué planeta eres Mujer Quiero escuchar el coro Cante conmigo Dice Dice Lo nuestro fue polvo de estrellas Una confusión Entre una diosa y un mor Lo nuestro fue Pez con los pies Pez con los pies Hacia el cielo Y la cabeza Se me va Tras de ti De tu anzuelo Y voy mordiendo cada vez Y voy mordiendo cada vez Tu dulce cebo como un pez Y vuelve Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción Una conmoción Entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Y desde entonces Pienso en ti En ti polvo de estrellas Y pienso Solo Solo en ti pa' mí Quiero escuchar el coro Que lo dicen ustedes 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 Dice Lo nuestro fue polvo de estrellas Etapados como fuego Y quiero escuchar mi coro de nuevo Sintonizamos nuestras mentes En la frecuencia del amor Y mucho Lo nuestro fue polvo de estrellas Y ya no sé si estás en mi piel O si es tu piel fundida en ella Lo nuestro fue polvo de estrellas Ella, ella Te acaricio, te deseo Tú me has dejado Ella Lo nuestro fue polvo de estrellas Ya gracias Todo nuevo Y nos vamos Tú tienes la llave Tú tienes la llave Tú tienes la llave Tú tienes la llave ¿Quién la tiene? Tú tienes la llave 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 Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Molita, abre la puerta ligero Canta el gallo, ladra el perro, solo que tenga lugar Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Diga el coro Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar De comer nada queremos, de querer nada Permiso, solo yo quiero pasar Se abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Abre la puerta ligero, se durmió la chiquita que linda Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Tengo que volver pa' allá Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Oye Abre la puerta Palma, palma Abre la puerta Palma, palma Abre la puerta Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Abre la puerta ligero, donde la voy a tumbar Que van los músicos a hacer las parándulas Van pa' allá, palma Abre la puerta, que vamos a palandear Y no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Abre la puerta, que vamos a palandear Tú vas a gozar tu merengue, un pasito pa' adelante, un pasito pa' acá Abre la puerta, que vamos a palandear Abre la puerta, que vamos a palandear Abre la puerta, que vamos a palandear Pero cuando mi nerita abrió la puerta y dijo Ven a la venta, que vamos a palandear Vamos a gozar una rumba buena Rumba buena, vamos Abre la puerta, que vamos a palandear Rumba y alegría, lo que traemos Abre la puerta, que vamos a palandear Quiero escuchar a los mentales de oro Que se escuche su sombra ¡Vamos! ¡Olé, lé, lé! ¡Ya, Olé, lé, 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 lé. ¡Ay, todo lo sabe! ¡Uh! ¡Ay, yeah! ¡Bien, saca esa! Todo me huele a ti Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados en sudor Y regresando de la fantasía Que producí hacer el amor Y tu olor se adhiera a mí Como a la hiedra y después Todo me huele a ti Y si todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo En una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho y mi pelo Mi cara apoyada en tus senos Y mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Y aunque estés lejos de mí El olor se adhiera a mi piel Y si todo me huele a ti Todo me huele a ti Si es que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tijera Como el fuego y la madera Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Con tu aroma En mi piel Aunque te lejos de mí Todo me huele a ti Y es que me quema todos tus momentos Con tu fuego y pasión que me llena por dentro Todo me huele a ti Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro por la carretera Con solo pensar en ti El olor me llega Todo me huele a ti Eres todo magia Y eres todo fantasía No sé qué has hecho con mi vida Para realizar mis sueños ¿Qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y voy? Si desde que te vi Mi tendida es perdida En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Mira al pensar Que mía no serás De mi enamorarte Mira que El día que de mí Te enamores Yo voy a ser feliz Yo voy a ser feliz Y con pura amor Tengo lo que querés Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores Tú Yo voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Ese día en que Tú de mi amor Del amor estuve Duele por fin De una vez la luz Si desde que te vi Mi tendida es perdida En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Me duele al pensar Que mía no serás De mi enamorarte ¡Vuelve! Mira que Mira que El día que de mí Te enamores Yo Yo voy a ser feliz Y con pura amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores Tú Yo voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Ese día en que Tú de mi amor Te enamores Tú Veré Por fin De una vez la luz De mi enamorarte Cuando te enamores de mí El hombre más feliz seré De mi, de mi Enamorarte 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 Necesito tu cariño Ay necesito tu querer De mi, de mi Enamorarte Enamorarte De mi enamorarte Te lo suplico yo mujer Chú, chú, chú Chú, chú, chú Chú, chú, chú De mí, de mí, enamórate Desde que yo te vi, a primera vista me enfrenté De mí, de mí, enamórate, enamórate Dedicarme a ti, para mí sería un placer De mí, de mí, enamórate, enamórate Para realizar mis sueños, dime qué tengo que hacer ¿Cómo no? ¡Gózalo! ¿Y qué? Y a mover, a mover, a mover y a pararse El que quede arriba, 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 arriba Y dice ¡Ajá! ¡A bailarlo ahora! ¡Eh! ¡Cómo fue! ¡Banita! ¡Oh! Eres tan bonita Mi chiquitita Eres tan preciosa Cuando bailes un punto Anoche en la playa tú Tú meneaste el muru, muru, muru Te dije enojado Dame yo quiero su grwife Por eso Eres tan chiquitita Vum-vum Chiquitita Vum-vum Chiquitita see-pum-vum Por eso Eres tan chiquitita Vum-vum Chiquitita Vum-vum Chiquitita Se-pum-vum Eres tan chiquitita Vum-vum Chiquitita Vum-vum Chiquitita La más bonita Que le va a tirar la mano Mi dicha bonita ¡Epa! ¡Aha! ¡Aha! ¡Bosándolo! ¡Opa! ¡Ya miro retito! ¡Epa! ¡Ey! Dígalo Tan chiquitita bum pum, chiquitita bum pum, chiquitita más bonita Tan chiquitita bum pum, chiquitita más bonita ¡La chiquitita bum pum, chiquitita más bonita! ¡Si me meto en las caderas! Mi chiquitita bum pum Porque mi cuerpo arde, cuando baila su cú cú Me irá con la gente, me sacudiste el burú, burú, burú Pero eso no importa, no que yo quiera su cú Por eso tan chiquitita un cú, chiquitita un cú, chiquitita un cú Chiquitita su cú, tan chiquitita un cú, chiquitita un cú, chiquitita un cú La más bonita, tan chiquitita un cú, chiquitita un cú, chiquitita un cú Conmigo así, de cú, de cú, chiquitita un 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 cú, chiqu Yo quiero que venga a bailar conmigo, gordita Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Quiero que me dé para mí, que vuelva la cintura, para mí la cola y cintura, gordita Ajá, ajá, gozándolo Eh, eh, vamos Eh, eh Jodita ¿Cómo fue? Gracias ¡Cabro! Puede ser que tu mañana quieras, volver a este rincón Donde tú y yo una y mil noches Pusimos al amor un broche de pasión Y por eso y por que aún te quiero Y tal vez no tengas luego la ocasión Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Y es así lo que mereces, es más de lo que me ofreces, piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces a buscar a otro igual que yo, antes de que te des el salto, júrame que has pensado Y tal vez mañana sea tarde, que tal vez mañana sea tarde y otro ocupe tu lugar, hasta cuando pueda yo esperarte, será mejor que no lo intentes comprobar Y por eso y por que aún te quiero, y este amor no es ningún juego, vuelve atrás Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Y es así lo que mereces, es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si a la hora de amar tú vas a llorar por mí, piénsalo cariño Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo, piénsalo Puede ser que tú mañana quieras olvidarme, pero no, 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 no podrás escaparte Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Es que mi chica por siempre serás tú Y sólo tú y sólo tú Pero jamás he dejado de ser tu niño Me tienes hechizado desde el día que te vi Y no, 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 no La fuerza de tu presencia, cariño Que no me falte, que no me falte jamás Muchacha, tú ya has dejado en abandonarte Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo 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 Es que hoy aún se ve hace difícil creerlo Muerte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz Tus manos inquietas me atrapan de nuevo Siento tus manos tocándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte Ven, ámame Solo es en el cuarto disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Solo es el placer rotándose por nuestros coros Y que bello es el amanecer Amándote 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 Es inevitable Es inevitable el volver a amarte Ven, ámame Solo es el placer rotándose por nuestros coros Y que bello es el amanecer Y que bello es el amanecer Amándote 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 Julieta 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 Amándote Amándote Solo es en el cuarto disfrutando de un encanto Tú me dices que te amé Y lo hacemos como nadie, como nadie Solo es en el cuarto disfrutando de un encanto Hace tiempo que esperaba ese día Realizar la fantasía de poder hacerte mía 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 Solo mía 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 Es inevitable el volver a amarte Siento tus manos tocándome, siento mi piel erizándose Mía 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 Te quiero, mira más adentro de mi corazón, así comprenderás que tengo tanto amor. Míralo todo hecho pedazos, y tú tan fría y yo queriendo estar en tus brazos. Mira mis ojos y mi pañuelo, ellos te dicen te quiero. Mira mis ojos y mi pañuelo, vivir sin ti yo no puedo. Mira mis ojos y mi pañuelo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Míralo todo hecho pedazos, y tú tan fría y yo queriendo estar en tus brazos. Míralo todo hecho pedazos, y para qué mami si tú, ya no me quieres. Mira mis ojos y mi pañuelo, ellos te dicen yo te quiero. Mira mis ojos y mi pañuelo, pero si he estado así, me desespero. Mira mis ojos y mi pañuelo, no, no puedo. Mira mis ojos y mi pañuelo, un nuevo día con deseo de que vuelvas, yo te espero. Y me da ganas de gritar, porque ahora no puedo aceptar que eres una piedra y una muralla de acero. No lo quiero decir yo, juro, no, no puedo, pero si tengo miedo. Quise dejarte, pero no, 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 no pude olvidarte, mujer. Quise dejarte, pero no, 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 no pude olvidarte. No supe valorar aquellos momentos, y hoy me consume la angustia y el dolor que llevo de entero. No lo quise dejarte, pero no, 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 no. Quise dejarte, pero no, 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 no pude olvidarte. Y yo no lo quise así, lo hice sin pensar. Ahora estoy pagando el precio más alto por mi manera de actuar. Mira mis ojos y mi pañuelo, ellos te dicen yo te quiero. Mira mis ojos y mi pañuelo, vivir sin ti yo no puedo, no, 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 no. Estoy derramando lágrimas de agua de coco. Gracias. Cabalgata dice. Cabalgaré toda la noche, por una senda colorida. Mis besos te daré de noche, de una manera algo atrepida. Me aferraré de tus cabellos, por no caer de este galope. Voy a atender a mis anhelos, antes que el día nos derrote. Me perderé de madrugada, para encontrarte en mi abrazo. Después de no estarás, cabalgata, me acostaré en tu regazo. Sin importar si en ese instante, soy dominado o si domino. Me sentiré como un gigante o tan pequeño como un video. Y las estrellas del lugar se nos acercan para ver si aún conservan su brillar. Después de nuestro amanecer y en la latencia, de este instante. Amor, de amor que abalga sin saber. En la belleza es ahora, quien le solecerá por nacer. Cabalando, conmigo, y se. Cabalcaré sobre tu cuerpo, toda la noche disfrutaremos lo divino del placer. Cabalcaré sobre tu cuerpo, me aferraré de tus cabellos, por galopar sobre tu pie, sí. Cabalcaré sobre tu cuerpo, y yo cabalcaré lleno de amor contigo, toda la noche. Cabalcaré sobre tu cuerpo, cabalcaré lleno de amor contigo, toda la noche disfrutaremos lo divino del placer. Mil besos te daré, toda la noche disfrutaremos lo divino del placer. Cabalcaré sobre tu cuerpo, cabalcaré toda la noche. Cabalcaré sobre tu cuerpo, cabalcaré lleno de amor contigo, toda la noche disfrutaremos lo divino del placer. Cabalcaré sobre tu cuerpo, cabalcaré lleno de amor contigo, 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 cabalcaré Yo te prometo, no estar pendiente, a ver si llamas o si apareces Yo te prometo, voy a ser fuerte, para poder soportar vivir sin verte Lo que no te prometo, es que te voy a olvidar Estoy seguro, no es tan fácil así, tampoco creo que sea lo correcto Recuerda, lo hago por ti Yo te prometo, que lo voy a intentar Que hoy no es fácil arrancarte de mi Estoy seguro, que por mucho que tarde, yo siga amándote así Si mami, solo pa' que te muevas Voy a tratar solo por complacerte, asesinar estas ganas de verte La música me incita, como siempre, a dedicarte temas como este Voy a portarme como un idiota, fingiendo ya no extrañar tu boca No se puede culpar al destino, equivocarse es cosa de humanos Lo que no te prometo, es que te voy a olvidar Estoy seguro, no es tan fácil así, tampoco creo que sea lo correcto Recuerda, lo hago por ti Yo te prometo, que lo voy a intentar Que hoy no es fácil arrancarte de mi Estoy seguro, que por mucho que tarde, yo siga amándote así Gerardo Nieto y la Sandón a mami, solo Para que te muevas Fría como el viento y dice Te recuerdo así, tu pelo en libertad Llevarte diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal Irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Tú se convesó, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo o no No sé si vienes o te vas Eres como un voto sin lo más Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Yo te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible, y alcanzar, y alcanzar Fría como el viento, venidosa como el mar Tú se como un beso, pero no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo o no No sé si vienes o te vas Eres como un voto, pero sin lo más ¿Quién es? Así te quiero, vale, quiero fechar el coro Me dice, dice, dice Fría como el viento, peligrosa como el mar A veces dulce como un beso, pero otras veces no te dejas amar Fría como el viento, peligrosa como el mar Uh, vanidosa, caprichosa, peligrosa como el mar Fría como el viento, peligrosa como el mar Intocable, inaccesible, imposible de alcanzar Te recuerdo así, jugando a enamorar Te recuerdo así, jugando a enamorar Fría como el viento, peligrosa como el mar Y eres tan diferente a las otras Que a veces pareces irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Tan incontrolable como un voto sin domar Oh, 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 yeah